Ecuador en positivo De ser conocido internacionalmente por sus graves crisis políticas e inestabilidad económica, Ecuador pasó a ser ejemplo de crecimiento y progreso debido a las políticas públicas implementadas por el gobierno nacional durante los últimos siete años. Así lo ratifican diversos estudios y sondeos de organismos internacionales, como el Centro Brasileño de Estudios Económicos Fundación Getulio Vargas, que en su última entrega ha considerado al país como favorable para realizar negocios en América Latina. El Índice del Clima Económico dijo también que en Ecuador existe un ambiente favorable para los negocios, pues se sitúa siete puntos por arriba del límite, es decir, nuestro país mantiene 107 de puntuación. Este índice es medido también por el Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de Múnich, con más de 141 especialistas de 18 países. La Fundación Getulio Vargas fue fundada en 1944 con el objetivo inicial de preparar personal calificado para la administración pública y privada de Brasil. En el 2012, este centro fue considerado uno de los 30 mejores centros de conocimiento del mundo y también se ubica dentro de las 100 mejores instituciones de educación superior mundial y es su estudio que avizora un panorama alentador para la realización de negocios en nuestro país.